Venga muy buenas noticias. Ojo, y lo hemos hablado, que el jueves hay un programa especial aquí en la casa donde vamos a destripar el informe pericial del señor Araujo, donde abiertamente habla de que sí ha habido ya, ahí están las pruebas contundentes, un puchero 23J. Pero mientras tanto yo les voy a dar un aperitivo. Atención a esta noticia que se ha publicado, es un tuit de Betaña que dice nos dan acceso a las actas electorales de Valencia. Vamos avanzando provincia a provincia gracias a los voluntarios. La Junta Electoral Central acuerda a favor del ciudadano que recurrió contra la Junta Electoral Provincial y autoriza el acceso a todas las actas de Valencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando se ha empezado a hacer el escrutinio popular, por ejemplo se ha hecho en Pontevedra, en Segovia, en Ávila, etc. Y se ha visto que no coincidían las actas con los resultados, pues inmediatamente las juntas electorales han parado otros resultados. Vimos por ejemplo en Navarra como directamente no se había hecho el escrutinio popular porque el 95% de los sobres estaban cerrados. Pues empezaron a pararlo. Hay recursos y la justicia está dando la razón a la gente que está haciendo este escrutinio popular. Señor Trejo, ¿qué puede salir ahora ya cuando una Junta Electoral como la provincial, como la de Valencia, que ya es grande, ahí pueden salir de todo un poco? Es que es muy grave, ahí podemos estar hablando a lo mejor de un diputado que puede bailar un diputado en contra del Partido Socialista y a favor del Partido Popular. Y eso terminaría con el propio gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, esa fue una de las preguntas que yo le hice al propio Araujo una noche aquí. Y ahora si ponemos de manifiesto que ha habido un pucherazo o que hay más votos del Partido Popular, por tanto se traducen más diputados y tenemos un gobierno de izquierda, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde recurrimos esto? ¿Que el Tribunal Supremo le va a quitar el gobierno a Pedro Sánchez? ¿Vamos a estar otra vez en el año 33, en que se dio el golpe de Estado por parte de la izquierda al centro derecha, que ganó las elecciones? Claro, es que es más grave de lo que parece, si realmente se llega a demostrar y algún juez toma carta en el asunto. ¿Cómo le quitas ahora? Obviamente quitándoselo, quitándoselo. Por ejemplo, en Austria se suspendieron las elecciones y se volvieron a convocar. Esto no se tenía que haber hecho aquí cuando veíamos tantos problemas que había en correos, tantas violaciones, por ejemplo, que incluso fue sancionado el presidente de gobierno, el aportador de gobierno por las juntas electorales. Y luego ya teníamos unos antecedentes como era lo de Monjacar, lo de Jaén, lo de Melilla, etc. Y bueno, que además mucha gente no pudo votar. Probablemente se debieron de repetir las elecciones en aquellos lugares donde había irregularidades, pero para mí donde también radica el verdadero golpe o la verdadera manipulación electoral está en el voto internacional, en los reconocimientos masivos, en las nacionalizaciones masivas. En cuatro años. En las nacionalizaciones masivas que se han llevado a cabo en cuatro años. Es decir, a mí, un señor que está en Cuba, que su tatarabuelo, su bisabuelo fuese español, venga a decidir por mí aquí a España, pues me parece una tomadura de pelo. Oiga, si usted quiere decidir por cómo está España, venga a España, viva en España, esté 10 o 12 años, pague impuesto en España y luego vote por España. Pero mientras tanto vote por Cuba y por salir de su puñetera dictadura y deje totalmente en paz. Hombre, ya está bien. Yo en estas cosas siempre defiendo los procedimientos. El escrutinio definitivo se produce cuando se abren los sobres y se vuelven a contar y a ponerle y contrastar la información primera que se graba en las tabletas de Indra y luego se contrasta con lo que ponen los sobres. Y eso es lo que hay que hacer. Si es que tampoco es tan difícil. ¿Y en cuanto se ha hecho? Claro, es que hay que hacerlo. Y además, como están los sobres, se puede hacer. Si hay una divergencia, pues nada, recurrir y llegar a los tribunales y a hacer lo que haya que hacer. O sea, eso es fundamental. Si durante estos dos años hemos tenido un gobierno, tenemos un gobierno en el que hay un sátrapa que hace sátrapaderías y demás, ¿qué pasa? No, no, sí, sí. Eso es así. Pues fantástico. Ojalá hubiera llegado antes. Pero es que parece mentira que hay cosas que están en las leyes y luego no se ejecutan, no se ejecutan los procedimientos. Pero ahora tampoco se ha hecho. En algunos sitios. Yo por ejemplo sí que he estado en Madrid y yo sé que eso en Madrid sí que se hace. Y lo he vivido y he confrontado cuál era la información primera, la información segunda, o sea, me conozco bien el procedimiento. Vamos a ver si lo han hecho en la provincia. Pero una cosa importante, eso es importante, que se vea si se ha hecho el escrutinio definitivo. Y otra cosa importante, la fecha no fue casual. El hecho de que haya tantos, hubiera tantos carteros en vacaciones que tenían que ser sustituidos, que tenían que hacer repartos por las calles. Hemos podido hacer una auditoría de cómo se hizo el reparto de esos carteros de sustitución. Todos los sitios en Madrid tuvieron los mismos carteros. Hubo zonas donde no había cartero. Esas cosas ahora mismo ya no se pueden hacer. Pero lo que nos demuestra es que a este Partido Socialista le vale todo. Todo, absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir lo van a ejecutar. Como si tienen que ir, que esto sí lo he vivido yo. Yo he visto en un colegio electoral como iban con personas que estaban en sus domicilios, con la papeleta del Partido Socialista y los sacaban diciendo o votas al Partido Socialista o que quitamos las ayudas sociales. Eso me lo han contado a mí, pero porque me han pedido el bolígrafo para poner las cruces del Partido Socialista en la sábana para votar al Senado. Pues amigos, yo le voy a ir adelantando cosas del informe, porque es que el informe que lo vamos a ver todo el próximo jueves, pues ya sabemos verdaderamente dónde está el trapiche de correos. Y se van a quedar muy sorprendidos. No puedo adelantarle, puedo leerle hasta ahí, porque no es el típico cambio de sacas que se podría hacer. No, no. Es más sofisticado. Y ojo, que tiene que ver con asaltos a la página web de correos. Y donde hubo más de 264 ataques. Y hemos descubierto, ojo, cómo se puede hacer. Lo van a ver el jueves. Pero el jueves no se puede perder el programa. No, no. No, no. Veré el programa. Porque yo siempre digo, esto no es un pucherazo. No. No, no, no. Cuando me dicen, nos dicen los de izquierda, ¿están diciendo que ha tenido un pucherazo? No, no. Un pucherazo es algo muy sencillo. Es cambiar lo que hizo Sánchez en las primarias. Es cambiar las papeletas con otras o meter más votos. No, no. Aquí hay muchísimos elementos que hacen un buen guiso y que han intervenido a la hora de estas elecciones. El escrutinio popular es muy determinante para, por lo menos, ir investigando lo que está pasando. Bueno, yo que he estado, he sido presidente de mesa. He sido apoderado, interventor, secretario de Organización del Partido Popular en Ávila. He organizado campañas electorales. Es decir, yo creo que he estado en todos los planos, habidos y por haber, me falta la audiencia provincial en esos recuentos, ¿no? Que van los apoderados, pero, a ver, el sistema tiene sus imperfecciones, ¿no? Yo creo que aquí, a mí sí me gustaría creer que el sistema funciona. Pero sí que es cierto que en las últimas elecciones, y eso es una evidencia, hubo un totum revolutum. Eso es verdad. Es decir, ¿dónde estuvo ese totum revolutum? ¿Dónde hubo ese, digamos, fallo vacío, desde mi punto de vista? En el voto por correo. Es decir, en el voto por correo, porque había muchísima gente, pues en muchos sitios. De hecho, yo, mi caso personal, yo pedí el voto por correo. No me llegó. Me tuve que ir a un juicio a Tenerife. Tuve que pedir el voto por correo, que por suerte me lo entregaron en Tenerife. Pude votar en Tenerife. Ahora, yo no sé si llegó el voto a la urna. No tengo ni idea, porque eso ya no lo sé. Desde luego que sí que pude votar, eso es verdad. Pero que es cierto que lo que acaba de decir Arantxa es totalmente correcto. Bueno, interesadamente o no, hay carteros en un sitio, en otras zonas no. Porque todos sabemos... Usted es abogado. Tiene un minuto porque está el señor Vera esperando. Si yo le digo que en ese informe, señor Araujo, en ese informe pericial, hay indicios criminales muy contundentes para directamente repetir las elecciones, ¿usted qué me diría? Pues hombre, creo que los partidos políticos tendrían que hacer uso de su derecho a la justicia, de poner esto en manos de los tribunales y que sea un procedimiento judicial que determine efectivamente si hay que repetir las elecciones o no hay que repetirlas. Lo que sí que es cierto es que desde mi punto de vista falló soberanamente el tema del voto por correo, que fue un caos total.